¿Sabía usted que la guerra de Malvinas y la guerra del Paraguay tienen una similitud? Al regreso de ambas contiendas, los veteranos no gozaron de reconocimiento público a su abnegación. La gratitud de la comunidad a los sacrificios individuales y colectivos no existió, porque en la mentalidad del país pesó una mala conciencia de ambas conflagraciones, atribuible a disquisiciones políticas, pero también a la problemática de la historia reciente. Ambas posguerras sintieron ser periodos incomparablemente superiores a aquellas épocas de destrucción y muerte y, en una conciencia democrática y anestésica, rechazaron todo relato de barbarie e irracionalismo militar. Ello liberó las conciencias y sirvió de consuelo a una sociedad que con el olvido creyó haber cerrado un momento ingrato del pasado y haberse liberado del horror del ayer. Ambas guerras, perversas, no se correspondían además con la historia argentina, solo capaz de albergar nobles acciones. Este discurso de la historia censuró el dolor y el sufrimiento de la guerra, pero con ello también sus nobles acciones. En 1907, hace exactamente 100 años, el capitán Cayetano Silva contribuyó a homenajear a los héroes recientes de su regimiento IV de Infantería con una marcha militar que tituló Curupaití, cuyos versos comenzaban así. Dos fueron las intenciones del capitán Cayetano Silva al escribir esta marcha. Por un lado, insertar la contienda dentro de la tradición historiográfica liberal como único reaseguro de perennidad para los hechos que allí se referían. Y, por el otro lado, servir de estímulo a las nuevas generaciones de conscriptos. Para el primer propósito, se tomó por tema el tremolar de la bandera, símbolo de la patria, al frente de nuestros héroes y signo de la causa por la cual peleaban. Asimismo, su insistencia en saludarla al inicio de cada estrofa procuró desalentar algunas opiniones que enmarcaron cinco años de guerra y privaciones en los esteros paraguayos al servicio de intereses foráneos. El carácter sacrosanto, dado a la enseña nacional, reforzó el espíritu místico de las batallas libertadoras mencionadas. Recordemos que Suipacha, de noviembre de 1810, fue el primer triunfo de las armas patriotas contra la dominación realista. Y Tuzengó fue la victoria decisiva de Alvear contra la codicia del imperio. Y Corrientes y Yatay fueron los primeros lauros de la renovada lucha contra el dictador, Mariscal Francisco Solano López. Pero no son todas victorias en esta enumeración. La segunda estrofa abordó la tragedia de Curupaití en los siguientes términos. Saludemos la enseña que en Girones, heroica tremola en Curupaití, que viriles bañaron con su sangre, ribas, tías, charlone y otros mil. D. La enseña que en Girones, heroica tremoló en Curupaití, el ejército guardaba numerosos testimonios. Entre ellos, las cartas sobre la guerra del Paraguay, del capitán Francisco Sever, coincidentemente publicadas en 1907, y cuyos testimonios sobre el asalto a Curupaití ilustraban que a la pregunta del general Paunero sobre el paradero de la primera división atacante, el teniente Sebastián Casares respondió, «Aquí están, señor general, las cuatro banderas que vienen escoltadas por 60 hombres solamente». El mismo testigo relató haber visto que «Roca salía soletario con una bandera despedazada, en torno de aquella enseña gloriosa reinaba el vacío de la tumba». Y fue Sever, también, quien dejó esa escena tantas veces ilustrada del soldado Carranza y la bandera del primero de línea. Vi también salir un soldado cubierto de lodo. Venía solo, agobiado de fatiga. Su paso era pesado y vacilante. Caminaba demostrando el cansancio agustioso del día. Conducía una enseña despedazada, sucia, ennegrecida, con una borla cortada por un balazo. Cuando estuvo próximo, se echó el que pie hacia atrás y haciendo vibrar el estandarte con gallardía nos lanzó una altiva mirada y dijo «Yo soy el soldado Carranza del primero de línea, y esta es su bandera». Si las dos primeras estrofas hablaron de acciones militares heroicas, la tercera tuvo sobrados argumentos para afiliar la guerra de la Triple Alianza con la tradición histórica liberal. Para ello, insistió en el argumento de considerar el conflicto una locha contra la tiranía y la barbarie. El capitán Cayetano Silva lo manifestó en los siguientes versos. Saludemos la enseña que refleja La gloria de invencible pabellón El sol de mayo que con sus aureos rayos Nos dice que otros suelos libertó Las victorias de la guerra añadieron lauros al sol de mayo, figura muy propia de entonces para afiliar el génesis de una tradición que había ya liberado otros suelos e hizo lo propio con el Paraguay. Esa afirmación hizo evidente la intencionalidad del autor de eslabonar los acontecimientos de su relato en la corriente historiográfica oficial para, a un tiempo, empalmar el presente con cierto pasado y legitimar un poder y un prestigio ocupado por el ejército de entonces. Los triunfos militares en los esteros paraguayos exigieron ser enumerados a continuación de su pacha e Ituzangó como gratitud de una nación que armaba su pasado en vísperas del centenario. El hilo conductor del relato fue el ondear de la bandera al frente de los héroes de las diferentes guerras. Con ello se fortaleció la inserción del conflicto dentro de la lectura estatal de la historia que arrancó en 1810. La última estrofa de la canción patriótica del capitán Silva ofició además de rito, de rito delegado de una tradición por la cual los viejos veteranos de las Guardias Nacionales pasaron la bandera azul y blanca a los jóvenes conscriptos reclamándoles mantenerla en alto como ellos lo hicieron durante toda la campaña del Paraguay. He ahí esto puesto en música. Y si al verla en ginores asomara a nuestros ojos lágrima sutil en ella está grabada recordemos Ituzangó, Humaitá y Curupaití Los versos del maestro Silva fueron registrados en 1907 con el título de La bandera de mayo pero para la difusión escolar su letra fue modificada por Clemente Greppi quien puso su atención en el conflicto en sí. La narración de la guerra que este músico y pedagogo redactó desde su labor como funcionario del Consejo Nacional de Educación para reemplazar el texto del capitán Silva enumeró en su primera estrofa las victorias aliadas de Tuyutí, Humaitá y Estero Bellaco que a continuación del burócrata debían ser recordadas por la posteridad por ser el testimonio cabal del coraje argentino. Nótese que se conservó el carácter sacrosanto de la enseña y de la causa que guió a esos héroes inmortales en su derrotero heroico. Los versos modificados sonaron de este modo. Si la primera estrofa enumeró victorias, la segunda abordó la derrota de Curupaití, donde murió el hijo del entonces presidente de la nación Domingo Fautino Sarmiento y con él un sinnúmero de jóvenes de lo más selecto de la clase dirigente argentina. Lo que importaba destacar de esa derrota era el heroísmo que mostraron los oficiales devenidos en héroes recientes, como los coroneles Juan Bautista Charlone y Alejandro Díaz, cuyas unidades dieron crédito de lo que eran capaces los soldados argentinos al ser bien conducidos. Como en esos años de constantes aprestos bélicos se carecía de héroes que representasen el valor del soldado raso, fueron consagrados los héroes anónimos que glorificaron la lealtad sin límite a la bandera en aquella campaña. En la evocación de otros mil iba el recuerdo a todos esos soldados cuyas figuras permanecían borrosas, ocultas u olvidadas y que era menester destacar como arquetipos que sirviesen de modelo de docilidad y fervoroso armor a la patria a las siguientes generaciones de jóvenes argentinos. El verso de Silva los conmemoró así. Saludemos la enseña inmaculada de hoy la tremola con un painí cuyos campos bañaron con su sangre y los días ya no me y otros mil Nótese que en la versión del capitán Silva la enseña fue presentada en jirones y la modificación de Crepi la hizo tremolar inmaculada sin la mancha de una derrota y ocultando un territorio de conflictos. Esto lleva a corroborar que la enunciación de esta reforma literaria no fue ingenua ni un mero retorno a lo ya acontecido fue sí parte de una política progresista que omitió referencias traumáticas del pasado en pos de una proyección auspiciosa del futuro. Los sucesivos versos son clave en la intención de relacionar a una práctica histórica estatal los hechos de arma ocurridos entre 1865 y 1870. Las victorias de Corrientes Yatay y Boquerón añadieron lauros al pueblo de Mayo expresión muy común en cercanías del centenario y cuya mención hizo evidente la habilidad del autor para afiliar su narración alusiva con ese pasado aludido y a ambos con aquel Mayo generador de ideales de libertad. En referencia a la victoria del 25 de mayo de 1866 la crónica oficial omitió que el general Paunero si bien recuperó la ciudad de Corrientes ocupada por los paraguayos no pudo permanecer en ella por la apatía de los correntinos hacia el ejército porteño por lo que el día 26 Paunero debió retirarse junto a sus 800 hombres uno de los héroes de esa jornada el coronel Juan Bautista Charlone escribió al respecto la ciudad de Corrientes y aún todo el país no tiene el entusiasmo que se cree en Buenos Aires y por el contrario no hay espontaneidad ni amistad seria hacia nosotros esa fue la primera manifestación de una guerra impopular después de la derrota de Curupaití se hizo más violenta la oposición y todo el país pedía negociaciones de paz pero la contienda se extendió más años y solo terminó con la muerte del mariscal López en Cerro Corá el primero de marzo de 1870 la última estrofa nuevamente omitió la imagen de la bandera en Girones mencionada por todos los testigos de Curupaití ¡Gloria en Cerca la muerte a su humildad ¡Gloria en Cerca los héroes que por ti y guardaron sus vidas en los campos de tuyo tu bailar y Corupaití 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 acciones